Hola, hola, saludos del canal Naranjo Siempre Presente, nos encontramos en este momento ubicados en la esquina noroeste del parque Abraham Rodríguez Salas, aquí en Naranjo, nos encontramos sobre calle 2 y avenida José del Olmo, Salvador, ya al inicio de lo que es este festival navideño, está dando sus primeros avances, ya van a pasar por este punto, viene abriendo el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, son los que abren el desfile como es usual aquí en Naranjo y por general los lleva la fuerza pública y aquí en este momento vamos a dar espacio para que cada uno de ellos puedan irse haciendo lo que más saben hacer, tocar, manifestar toda la alegría de estas bandas que vienen, los pasacalles y cada uno de los diferentes grupos de polvismo, etcétera, que van a pasar por aquí, primero las autoridades, el cuerpo de bomberos, es el que estamos a la espera, en vamos a pasar el video por aquí, ya les estaremos mostrando el paso de esta primera delegación por este punto donde nos encontramos, gracias y ya en breve continuamos amigos nos vemosáiamos Bueno, esto es el paso del benemérito cuerpo de bomberos por aquí, porque también tienen una campaña que andan pidiendo una colaboración aquí entre el público. ¡Muchasco! ¡Muchasco! ¡Una navidad para barrios! ¿Eh? ¡Muchasco! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete a formulation 15國! ¡Suscríbete! El chant de su speech le va a dar, sopies, tío, tenés bien! S que la mano, sopies... A la grabación si va un lado... ¡Ach, sopies, sopies! Bueno amigos, así como están pasando las primeras delegaciones El grupo de bomberos, el área de salud de Naranjo El grupo de APAMAN de Colamba de Juntos Mayores Que es este que está por aquí pasando en este momento Gracias Bueno ya viene la primera banda, es la banda de Salcero La que se está aproximando por este punto Le vamos a dar este video por aquí, va al espacio de la banda Salcero Y en un nuevo video le estaremos presentando el paso de la primera banda por este lugar Gracias amigos del canal, invitados a suscribirse Nos vemos en el próximo video